Queridos alumnos, me da mucho gusto dirigirme a ustedes. Sabemos de esos fenómenos que ahora estamos cruzando. Sabemos que debemos salir fortalecidos. Sabemos que debemos aprender de esos fenómenos que siempre a la humanidad les ha tocado vivir, de una u otra manera. Salir avantes es lo importante. Aprender de ellos para aplicarlos porque están ustedes muy jóvenes y vivirán otros fenómenos. Y estar preparados para afrontarlos es lo mejor. Y la mejor preparación es la de estar adaptados a las circunstancias. Saber qué hacer en cada momento. Recuerden que el trabajo y el estudio van de la mano para llevarnos a un final feliz. Sigan adelante, concluyen una etapa y empiezan otra. Mucho ánimo y sé que esta juventud de Justo Sierra elevará su prestigio y su reputación. Gracias muchachos. Estimados alumnos, queremos agradecerte por tu grandeza, por tu entrega y por tu lucha. Sigue cumpliendo tus sueños. Nosotros te acompañamos. Los extrañamos pero estamos seguros que nos veremos pronto en nuestra universidad. Justo Sierra, porque creemos en tu grandeza. No desistas. Somos un gran equipo de trabajo. Vamos todos juntos por ese sueño. Gracias por continuar con nosotros. Queremos verte pronto. Queridos estudiantes, este ha sido un semestre muy complicado en lo personal y en lo profesional. Hemos tenido que adecuarnos y modificar nuestras actuaciones en base a las nuevas circunstancias. Hoy es momento de reconocer y felicitarlos por ese excelente desempeño y permanencia que han tenido y lograr combinar el semestre. Nada nos detuvo. Ahora, en este merecido descanso intersemestral, su universidad, sus docentes y el personal que en ella laboramos, continuaremos trabajando y mejorando y perfeccionando nuestro quehacer para brindarles un mejor servicio. Muchas felicidades y nos vemos pronto. Gracias por ver el video. Gracias.